El pelotón se durmió y pasaron cosas. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Rodri Zabato y quedate en este video que vas a conocer todo lo que pasó en esta etapa del Giro de Italia. Se corrió la etapa número 5 del Giro de Italia con un puerto de tercera categoría y un puerto de cuarta. Y la verdad que en estos 179 kilómetros que teníamos por delante no teníamos mucha fuga, aunque a los 80 kilómetros sí se escapaban cuatro ciclistas, que estamos hablando de Benjamin Thomas, de Michael Valgren, de Pietro Bon y de Enzo Paleni. Cuatro ciclistas que probaban, ¿no? ¿Por qué no? Ya que nadie lo intentaba, estaba todo el pelotón consolidado y decían bueno, a 67 ya teníamos un minuto 40, después se ponía a tirar un poquito por detrás el pelotón porque sabía que era un día para sprinters y les sacaban a menos de un minuto, a 36 kilómetros y iban bajando cada vez más y más los kilómetros, pero esa amplitud entre el pelotón y entre los cuatro ciclistas que vemos acá en cabeza de carrera no bajaba. Y claro, equipos como el Lidl Trek, equipos como el UAE también para Cebamolano, equipos para el Chihuahua Rabioso, bueno, equipos también para Tim Merlier, el Soudal, todos empezaban a tirar y decían, che, se nos está yendo la etapa, sí, no puede ser, 14 kilómetros todavía no tenemos, no lo tenemos a 10 segundos, lo tenemos a 40, bueno, y empezaba una locura verdaderamente gigante en esta etapa número 5 y a 2.6 kilómetros seguían manteniendo 40 segundos de ventaja y decían, no, listo, soltemos el pie porque la victoria va a ser para estos cuatro y el ataque de Pietro Bonque quería sorprender luego de unos kilómetros de no tirar, quizás de quedarse un poquito por atrás y lanzar ese ataque sorprendente, que es verdad, lo sorprendió, sorprendió muchísimo a los otros tres corredores, pero lo tenían medido Benjamin Thomas, un ciclista muy pero muy bueno, yo pensé que se lo iba a llevar Michael Wagen, pero sí, esa definición entre la Education First y el Cofidis, que se la terminó llevando el francés muy pero muy bien, se durmió el pelotón y festejaron, bueno, festejó uno, pero los demás también consiguieron un verdadero gran podio en este Giro de Italia. Cuando se duermen son cartera y así lo fue, para el Cofidis, para Benjamin Thomas y también para una posibilidad que se les escapa a Jonathan Milan, a Kale B1, a Phil Bauhaus, a Tim Berler, a todos los sprinters que van a tener que esperar otros días. Y bueno, la verdad que no pasó mucho más, sí, la sorpresa, sí, estuvo muy buena la tapa, otro día más que nos regala un poquito de show, este Giro de Italia, que hasta ahora para mí, en estas cinco etapas que llegamos, todos los días pasó algo de lo que podemos por lo menos hablar o charlar un ratito. Bueno, hoy también pasó, gran sorpresa, y los sprinters que tendrán que esperar otro día para tratar de llevarse una victoria de etapa. Hubiese sido la segunda de Jonathan Milan, porque fue el primero que llegó entre los del pelotón, pero no tiraron cuando estaban ya a 1.5 kilómetros, cortaron, decían, no muchachos, ya no damos más, ya están a 20 segundos, 30 segundos, y bueno, la historia que les acabo de contar hace unos instantes. Nos vemos mañana con esta etapa número 6, que tiene un sector de este rato que quizás Poggy puede hacer de las suyas, porque no, ya hoy todo vestido de rosa con un nuevo look por cada día que lleva como líder. Nos vemos mañana, cuídense mucho, gracias al Banco Guayaquil por estar apoyándome en este proyecto, y nosotros nos vemos en otro video.